hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva sección de vídeos cortos de debian lo que vamos a ver hoy es cómo instalar en emat y senmap antes de empezar la instalación tenemos que tener el sistema debian con los repositorios y con el sistema actualizado si ustedes aún no lo han hecho les voy a dejar aquí en las tarjetitas un vídeo para que puedan verlo ahora que el sistema actualizado nos vamos a aplicaciones herramientas del sistema y a terminal de mail aquí en la terminal vamos a poner su le damos enter y ponemos la contraseña del super usuario ahora que ya entramos como super usuario vamos a poner el comando apt-get install en emat y le damos enter y empieza a realizar la descarga aquí nos dice que se van a utilizar 26.3 megabytes del disco duro le damos que sí y va a empezar la instalación y ahora para comprobar que se instaló correctamente vamos a hacer un escaneo rápido para hacer un escaneo vamos a poner en emat y nuestra dirección ip para saber nuestra dirección ip vamos a poner ip addr y como podemos ver aquí está mi dirección ip que sería la 192.168.1.17 entonces voy a poner en emat 192.168.1.17 y vemos que ya se nos termina el escaneo y nos dice que el único puerto que está abierto es el puerto 22 en tcp y es un servicio de fc h ahora vamos a instalar senma que se podría decir que senma es la interfase gráfica de enema para poder instalarlo vamos a poner el comando apt-get install senma nos dice que se van a utilizar 26.4 megabytes en el disco le damos que sí para que continúe la instalación ahora ya terminó la instalación cerramos la terminal y nos vamos a aplicaciones y en internet vemos que ya nos aparece instalado senma y que nos aparece el modo root y el modo no root vamos a abrir el primero que es el modo no root y vemos que acá nos dice que este es un usuario sin privilegios le damos en aceptar y vemos que acá ya tenemos la interfase gráfica de enema que ya podemos realizar escaneos desde acá bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like suscribirse y compartir el vídeo nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima